Autoridades localizaron la mañana de este jueves el cadáver de una mujer, envuelto en sábanas, en el sector 2 Manzana F, lote 1 de la colonia Santa Fá, zona 18. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima. Sujetos no identificados atacaron a balazos a tres integrantes de una familia. El ataque mortal se registró la tarde del miércoles en la zona urbana de Poptunpetén. Dos de las víctimas fallecieron en el interior del hospital de la localidad. Luego de los atentados en Londres, las autoridades allanaron una vivienda y capturaron a siete personas. En el lugar supuestamente vivía el autor del ataque terrorista perpetrado, informaron autoridades.